Hola que tal reinitas, reisitos, bienvenidos a un video más aquí en el canal Hoy vamos a estar viendo como funciona el plugin de Waves CLA-2A Que en realidad es una emulación del mítico y legendario compresor óptico LA-2A de Universal Audio Vamos a estar viendo la versión de Waves que pues en realidad se llama CLA-2A Porque es una serie de plugins del ingeniero de mezcla Chrysler Elch O Alch, la verdad no se como se pronuncia su apellido Pero nada, vamos a estar viendo a fondo como funciona el plugin En qué circunstancia lo podemos aplicar Así que prepárense que vamos a la intro y empezamos Bien, ya estamos acá en el FL Studio Para esto vamos a usar el FL Y aquí tengo cargado un beat Y ahora vamos a ir a las voces Vamos a cargarlo en las voces Vamos a explicar primero qué hace el plugin Yo les recomiendo que si tienen bundles de Waves Les recomiendo que usen el Studio Rack en FL Studio Para que no se compliquen tanto al momento de abrir los plugins de Waves Ya que acá está todo Literal, aquí está todo Y no tengan que estar buscándolo con el Waveshell Que la verdad es un martirio en FL Studio Entonces, tenemos acá ya el CLA-2A abierto Vamos a conectar nuestra interfase Primero vamos a prender el Phantom Power De la interfase Ok, prendemos el 48 voltios Ya vemos que ya está Ahora voy a seleccionar mi entrada Voy a seleccionar acá Voy a seleccionar aquí el canal Track Mode, Audio Track Y voy a poner Voice Vemos que ya está recibiendo señal Hola, sí Pero primero voy a explicarles un poquito de lo que hace este plugin Tenemos acá las dos precios principales Que es el Gain y el Peak Reduction Cierto En el medio tenemos un Vúmetro Ok, que nos marca pues lo que dice acá El Vúmetro Display Dice acá el GR que es Gain Reduction O sea, la cantidad de ganancia reducida Ok, o el Input o el Output Nos puede marcar Podemos elegir qué va a marcar Pero yo lo prefiero dejar en Gain Reduction Y les voy a explicar por qué Bien, en el botón de Gain Básicamente lo que tenemos es un botón de Volumen Vamos a llamarlo así para que lo puedan entender todos O sea, que literalmente puedes subir o bajar el volumen o la ganancia de la señal que está en el canal Ok Y el Peak Reduction es básicamente la reducción de los picos de esa señal Entonces, ya sabemos ahora lo que hace literalmente el Peak Reduction Digamos que tenemos la señal de audio de esta manera Ok Tenemos la señal de audio pasando así Y el Peak Reduction es literalmente en cuanto seteamos ese umbral Ahí, 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 en cuanto va a comprimir la señal de audio Ahí, ahí un valor más alto obviamente va a comprimir más En cero, pues lo elevamos a cero decibeles No va a comprimir absolutamente nada Entonces, básicamente eso es lo que hace el Peak Reduction en la señal Luego tenemos acá una perilla Una perilla que dice Compress and Limit ¿Qué significa? Pues que podemos poner el CLA-2A en modo compresor o en modo limitador Yo les recomiendo que si quieren tener voces limpias ¿No? O lo que sea que estén comprimiendo Lo dejen en Compress O también pueden probar el modo limitación O sea, no pasa nada, también está bien O sea, es cuestión de probar también, ¿no? De experimentar Luego tenemos acá lo que es el Analog Básicamente es un ruido Un ruido que emula al compresor original, ¿no? El cacho original Tiene un ruido, como un ruido blanco, por así decirlo, ¿no? Que te permite ponerlo en 50 Hz, 60 Hz o apagado Yo les recomiendo que lo dejen apagado Ya que estamos comprimiendo lo que se acabamos de comprimir digitalmente Por ejemplo, si tú quieres sumar varios de estos compresores Se van a sumar las señales del ruido analógico Entonces ya no va a sonar bien Va a sonar raro Va a sonar raro Va a sonar feo Entonces yo les recomiendo tenerlo apagado A no ser que busques ese ruido en un solo canal No sé, también puede ser posible Y luego por último tenemos un knob Una perilla Que dice flat Y que dice high frequency ¿Qué significa? Es que si la pones en flat Toda la derecha Te va a comprimir todas las frecuencias Es decir, te va a comprimir tanto los graves Como los medios y los agudos ¿Ok? Te va a comprimir todo Te va a comprimir Te va a bajar con el peak reduction Te va a bajar toda la señal Y cuando lo dejas en high frequency Básicamente va a estar comprimiendo De medianas a altas frecuencias De medianas a altas frecuencias ¿Cierto? Y va a estar dejando pasar un poco más Lo que son los graves Entonces yo les recomiendo tenerlo A gusto de ustedes Si ustedes quieren que comprima full Lo dejan en flat Pero por alguna razón Por default te viene al medio Para una compresión óptima Yo creo que lo podemos dejar Un poco así a la derecha O un poco así a la izquierda Si es que queremos que por ejemplo Los graves Medios graves No se compriman tanto ¿No? Le podemos dejar un poquito a la izquierda O si queremos una compresión Un poquito más agresiva Entre comillas Lo dejamos un poquito más A la derecha Bueno y acá luego tenemos Antian Pero a mí no me aparecen Estos dos knobs de acá Y eso es porque Lo estoy abriendo del estudio Rack De Waves Que te da opciones como esa Por ejemplo Que literalmente es Un botón de trim Un knob de trim Que literalmente es para cortar A ciertos decibeles O el mix Que es para Muchas en cero señal O mucha señal ¿No? Es como que dry y wet Aquí está en dry Y aquí está en wet ¿No? Entonces acá puedes jugar También con eso Es como hacerlo acá En el FL Studio El dry y el wet Pero lo estás haciendo De acá mismo Del estudio rack La verdad es bastante interesante Las cosas que puedes hacer En el estudio rack De Waves ¿Ok? Puedes abrir más plugins Acá usando un solo dispositivo Un solo dispositivo acá En el FL Studio O en Ableton Sea el DAW que estés usando ¿No? Que en este caso Lo estamos haciendo en FL Studio Porque genera más visitas ¿No? No encuentro fallas En su lógica Ey, si quieres adquirir Cualquier plugins De Waves O el CLA 2A Específicamente Te voy a dejar Mi link de referido Abajo Para que te puedas hacer Con el CLA 2A Con un descuento extra Al momento de tu compra Así que Link en la descripción Entonces ahora que sabemos Cómo funciona el CLA 2A Vamos a probarlo Vamos a poner acá el micro Y vamos a grabar Algunas vocecitas Vemos que acá ya está Recibiendo señal Hola, sí Hola, sí Vamos a subir un poquito más La ganancia Y nos vamos a poner a grabar Unas voces por ahí ¿Ok? Vemos que acá ya prendimos El Phantom Power Lo podemos apagar Desde la misma consola digital Lo podemos volver a prender Acá está la ganancia Más o menos Yo trabajo con una ganancia Ahí más o menos Acá vamos a poner Clic derecho Audio Para grabar audio Y la vamos a dar A la tecla R Primero vamos a ver Si está recibiendo señal Hola, 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 hola Hola, 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 hola Sí Vemos que está recibiendo señal A ver Hola, 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 hola Perfecto Está recibiendo señal full Vamos a desactivar El Studio Rack O el Wave Lo podemos hacer de acá mismo El mismo Studio Rack Vamos a desactivarlo Y activarlo Vamos a grabar Nuestra primera vocal Vamos a improvisar Un poquito Ahí tranquilos ¿Ok? ¿Ok? Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar Amigas que te llaman En contra de mí No Perfecto Ahí tenemos una vocecita ya Vamos a poner acá El Auto Tune De hecho Para demostrar la eficacia Del Studio Rack Vamos a poner esto acá Y acá vamos a poner Cuando se escuche Doble Voy a apagar esto Y acá voy a poner El Beat Shift Voy a poner El Waves Tune Real Time ¿Ok? Voy a poner en tonalidad La canción Bien Vemos que la tonalidad Está en la menor Entonces ponemos acá El Auto Tune La menor Vamos a ponerlo Un poquito agresivo Ahí Lo vamos a ponerlo acá Y luego lo vamos a linkear Ahí está Comenten si quieren Un videíto De Auto Tunes Ahí está Vamos a ponerlo en menor Ahora sí Tenemos nuestro Auto Tune seteadito Vamos a escuchar Bien Ahora que tenemos nuestra voz Vamos a prender El CLA 2A Perfecto Y vamos a Voy a apagar El Phantom Power Ok Y vamos a empezar A jugar con los knobs A ver Acá vemos Como el vúmetro Nos dice Cuánto está comprimiendo Porque estamos En el display Lo estamos viendo En Game Reduction O sea En la reducción De la ganancia Cuánto está comprimiendo Literal Una vez que juegan Con los valores También ya Hay otra forma Que es agregar Más compresores ¿No? Que literalmente Para voces Se suele usar Dos, tres Hasta cuatro Compresores Se llega a usar Eso lo vemos También a fondo En el curso De cómo mezclar voces Así que si no Te has inscrito Todavía en el curso De voces Te voy a dejar Un cupón Acá Para que vayas Y te inscribas En el curso de voces Para que cheques Los planes En todos los planes Va a aplicar Ese cupón Para que te lleves Toda la data Y además Hay buen material Dentro del curso Y además Que hay planes Con mentorías Grupares Personalizadas Conmigo Así que nada Si quieres chequear El curso de voces Donde te enseño A mezclar voces De principio a fin Los distintos tipos De compresores Ecualizadores Excitadores Para corregir resonancias Deezer Todo de principio a fin Te enseño también La cadena de voces Que usé En canciones de Dalek De Jun el All Star De Recruz Gaby Morales Cositas ahí bien duras Cadenas ahí durísimas En Pro Tools En FL Studio Y en Ableton Live Así que te recomiendo Que le des una chequeada En lauderacademy.com ¿Por qué vamos a comprimir Un poquito más En este caso Si no es muy fuerte? Porque grabé Con una señal Un poco baja Si yo subo La señal De la entrada De la interfase La cosa va a cambiar Fíjense Vamos a prender El Phantom Power Otra vez Y voy a grabar Alguito Tus amigas Te llaman Como verte Otra de mí Oh no Yeah Tus amigas Ya no Vuestra de pan Yo quiero No verte Ella no sabe Es como siente No no Se fijan ahí Como cambia La intensidad Miren la diferencia De señal Entonces Acá hay un pico Un poco fuerte Y de hecho Vamos a aprovechar Ese pico Para usar el compresor Vamos a aprovechar El pico Para usar el compresor ¿Ok? Vamos a desactivar El CLA-2A A ver Vamos a desactivarlo Cuando lo activo Parece como si hay Un cierto Un cierto Bajón de volumen ¿Cierto? Como que baja el volumen Pero es porque estamos Comprimiendo ya bastante Vamos a ir al pico alto A ver que pasa Ahora lo voy a desactivar Bajando el mix Se dispara la voz ahí Porque hay un pico ¿Cierto? En cambio si nosotros Activamos el CLA-2A Y es como que todo Lo pone a un mismo volumen Prácticamente Entonces Lo que voy a hacer ahora Es recuperar el volumen Que siento que he perdido O simplemente Si hemos grabado Una ganancia baja Podemos darle volumen Con el botón Con el knob de gain Y ya tenemos ahí Literal nuestra voz Súper comprimida En este caso Estoy sobrecomprimiendo Un poquito Para demostrarles ¿No? Lo que hace El CLA-2A Vamos a escucharlo Desde acá Perfecto Entonces Ahora podemos probar Si es que ustedes Tienen la versión De Wave de Studio Rack Podemos probar acá Con el mix Vamos a probar Que pasa En este pico alto Vemos que dispara Un poquito El pico alto ahí Vemos que ahí Comprimió bastante bien La voz Y ya Con ciertos procesos más Podemos tener una voz Mucho más orgánica Mucho más presente Que encaje mucho más En el proyecto En la canción ¿Cierto? Esta es una canción Como un reggaetón Ocho entero Ya que empieza así ¿No? Unos leads ahí Bien ochenteros ¿No? Ahí Y luego empieza la voz Podemos subir un poquito Más la ganancia De hecho acá Vamos a subir un poquito Más el mix A 85 Más o menos Ahí Bien Entonces ya Estamos viendo Cómo la voz Se siente mucho más presente A diferencia Que si nosotros Lo apagamos Vamos a apagar El CLA2 Acá Y vamos a escucharlo Sin la compresión Ahí viene el pico alto Ahora otra vez Con el CLA2A Tus amigas Te llaman Como Estar Tras De mí Oh no Yeah Tus amigas Ya no Estar Para mí Y yo quiero No verte Ella no sabe Es como siente Oh no Y así Y así literalmente Es como podemos ir probando Podemos ir jugando Con el CLA2A Es un muy buen plugin Yo lo recomiendo muchísimo Para voces Para guitarras Para pianos Pueden sobrecomprimir pianos Con eso Para darle un efecto vintage También Y en futuros videos También podemos ir viendo Cositas así Pero nada Cuéntenme ustedes Qué uso O en qué otros instrumentos Usarían el CLA2A También comenten En la caja de comentarios Les quedo otro plugin Quisieran que veamos a fondo Para que ustedes Poquito a poco Se vuelvan más cracks En lo que vendría a ser mezcla En lo que vendría a ser mezcla De voces Mezcla de beats Mezcla de instrumentales O de canciones en general Los voy a estar leyendo Junto con el equipo De Laudar Academy De Nairo Voy a estar leyendo En los comentarios Para traerles más data Aquí en el canal Y bien mis reyes y reinas Espero que hayan disfrutado El video de hoy Y sobre todo Vayan a aplicar Todo lo que han aprendido En sus nuevas producciones Graben voces Prueben pianitos Guitarras Y empiecen a poner en práctica Lo que aprendimos hoy No se olviden de seguirme En Instagram Unirse al Discord Para más data Para más regalitos No se olviden de comerse Sus verduras Saludos a sus abuelitas Y sobre todo Cuiden el planeta Nos vemos en el próximo video Adiós